Bueno, la verdad que estaba mirando que en el mes de noviembre estuvimos charlando con Maxi Curso y hoy volvemos en la edición 2022 de Contextos a contactarnos y la verdad que es un placer siempre estos contactos y ver cómo Maxi no se cansa de incursionar y la otra vez hablamos de fotografía, ya nos trae dos obras que tienen que ver ya con la literatura y con lo visual también, así que los saludamos, ¿cómo estás Maxi? Hola Leticia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, ya creo que es la tercera vez que hablamos, un gusto de verdad estar aquí de nuevo. Bueno, la verdad que estoy como, ya te encargué ya los libros porque los quiero tener, porque quiero conocer ya tu obra y porque además por lo que estuve leyendo es súper interesante y vamos a hablar de lo último, de lo que estaba a punto de salir. Por un lado, esto lo estoy escribiendo mañana, estás tomando el título de un trabajo de Julio Cortázar, bueno, contanos un poquito cómo elegiste el nombre primero. Bueno, cómo no, mirá, el nombre de cada libro que se elige es una parte tan fundamental del trayecto creativo y es tan importante, ¿no? Bautizar a la obra con un título que realmente le haga o no, le haga justicia. Y en el caso de Cortázar, que es la segunda vez que me sirve como disparador para una obra, porque yo cuando edité el año pasado mi ensayo sobre creación artística llamado Sentidos Revelados, creo que también lo hablamos en tu programa, yo había explicado cómo el disparador del Blow Up, ¿no? Sobre el cuento de Las Babas del Diablo, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero en definitiva, la obra de Cortázar siempre presente, y en este caso, obviamente la referencia del título viene a cuenta del Perseguidor, el cuento que está incluido en Las Armas Secretas, y bueno, justamente, Esto lo estoy tocando mañana, ¿no? Bueno, otra vez hablábamos, ¿no?, del Blow Up, la simbiosis entre fotografía y escritura, aquí es la simbiosis entre la música de jazz y la escritura, y el Esto lo estoy tocando mañana se convierte en Esto lo estoy escribiendo mañana. Y bueno, justamente, digamos, o sea, creo que ese título sintetiza un libro que es mi primera incursión en la prosa poética y sintetiza, digamos, la urgencia. Es un libro atravesado de principio a fin en sus más de 400 prosas poéticas por la urgencia. Y justamente la quimera del escritor de querer atrapar el tiempo, ¿no?, y de alguna manera es tan febril esa urgencia de escribir y de bajar lo que la inspiración nos dicta que lo que estamos pensando hoy lo estamos escribiendo mañana, ¿no? Hoy es nuestro deseo. Así que me pareció un título muy fuerte y de esos títulos largos e intrincados que a mí me gustan. Así que, bueno, allí está. Esto lo estoy escribiendo mañana. Bueno, por lo que estuve ahí investigando para charlar con vos, siempre el disparador es una imagen, una fotografía, y de ahí surgen tus interpretaciones. Sí, en lo puntual de este libro, el libro cotejó varias formas, y en realidad es un libro que vos sabés, Leticia, que ya lleva, digamos, desde que nació, desde la semillita original, ocurrió, ya pasaron dos años. Es un libro que yo empecé a escribir sin pensar en que se iba a convertir en un libro. Fue un ejercicio creativo que nació con la pandemia, digamos, con el encierro forzado. Sí. Me encontré en la necesidad de realizar esta tarea, de bajar al papel todo lo que estaba pasando dentro mío, cómo estaba cambiando mi mundo interior y cómo estaba observando el mundo exterior, francamente, en quiebre, ¿no? Claro. Entonces, esa necesidad poética o de recurrir a la poesía como herramienta, como salvataje, y un poco dialogar, dialogar conmigo mismo y escribirme, tomé el desafío creativo de hacer una prosa por día, ¿no? Un relato, un relato. Y allí aparece lo que me preguntabas, el tema de los disparadores. Por eso te decía que el libro cotejó varias formas. En realidad, no estaba seguro si incluir imágenes. En estos dos años, yo también, vos sabés que, por el motivo de nuestra última charla, ya por noviembre o diciembre, mi libro de fotografía, yo incursiono en la fotografía, y también en el dibujo digital. Y también se convirtió, en estos últimos dos años, en una parte muy importante de mi creatividad, ese tipo de incursión visual. Entonces, empecé a intervenir imágenes, a jugar con fotografías, a inspirarme en fotogramas de películas, y empezó a surgir todo un mundo evocativo, ¿no? También la poesía en imágenes. Y finalmente, fíjate vos cómo el libro, en estas más de 400 prosas poéticas que te digo, se organiza en 20 capítulos. Los 20 capítulos son temáticos, tiene cada capítulo una organicidad, una temática, un cierto tipo de estado anínico, de emoción que los atraviesa. Y cada capítulo está precedido por una imagen, que es el disparador visual, que de alguna manera las prosas poéticas que se incluyen en el capítulo deben, de cierta forma, corresponder a ciertos disparadores de la imagen. Así que, bueno, allí se vertebra, digamos, poesía y arte visual. Sí, es algo que rescaté, porque estuve como tomando nota, y me gustó esto de como que pensaste al mundo de hoy, que imaginaste la infinitud de otros posibles, ¿no? Que esto es justamente bien del artista. Bueno, sí, es digamos condición sine qua non. Es nuestra pulsión tratar de bajar, digamos, de interpretar, de corroborar cierto paradigma, y de bajar a la hoja escrita, bueno, el mundo que vemos, aquello acerca de lo cual queremos pronunciarnos. Yo, a mí, creo que estamos como todos horrorizados, viendo por televisión lo que estaba ocurriendo, tan extraño que se había puesto el mundo. También fue mirarme bastante para adentro y hacer un examen de conciencia, ¿no? Acerca de, bueno, de las propias fragilidades, de las propias miserias, de los propios vínculos que lleva uno. Bueno, y de alguna manera, en esa interpretación que haces de lo que está ocurriendo alrededor, que hoy lo leo, dos años después, y puedo decir con orgullo que es un libro que ha sobrevivido bien, porque a dos años de haber sido escrito, recién ahora está saliendo como libro al mercado editorial, y digo, bueno, es un libro todavía actual, ¿no? Habla de cosas que están pasando, que están ocurriendo, que han ocurrido hace poco, o que seguirán ocurriendo, porque también como escritores, como artistas, tenemos, no sé si ese don o esa maldición de presagiar ciertas dinámicas. Y, bueno, por supuesto que la ficción, en ese sentido, el imaginar mundos posibles, esa capacidad de proyectar, de transferir, bueno, de alguna manera, ¿no?, como con la poesía te decía recién, son herramientas para poder canalizar todo lo que uno va viviendo y atravesando. Claro. Somos grandes máquinas narrativas, los seres humanos, conscientemente o no, somos grandes máquinas narrativas, y bueno, allí están los juegos también, digamos, jugando un poquitito con esa propia interpretación del paradigma, corriendo un poquitito la línea de lo real hacia lo imaginario. Pero siempre hay un poquitito nuestro allí, es inevitable. O mucho. Sí, sí. Y también rescataba esto que decían ahí, en lo que vos mandaste, los juegos hay que ponerlos en adelante, pero mañana es mejor, ¿no? Pensamos siempre en el futuro. Sí, eso que te mandé es un extracto que lo escribió una de las prologuistas del libro, María Cristina de Porta, de Rosario, un humor de persona y excelente escritora que supo interpretar tan bien. Yo le mandé una maqueta, un crudo del libro, y lo leyó y le encantó, y se mandó un prólogo fantástico. Y sabe que me toca el corazón y me conmueve citándome a Espineta, entonces me pone ese mañana es mejor que el flaco ya lo dijo antes, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea, con los ojos en el futuro, permanentemente, estamos mirando para adelante, y por eso te decía recién esta cuestión, este rasgo anticipatorio, y también que parte de la urgencia, ¿no? Me parece que siempre la brújula es hacia adelante, la salida es hacia adelante, y parte de la urgencia de captar y transmitir esto que nos está ocurriendo, ¿no? Es una necesidad vital, ¿no? Como decía Carlos Fuentes, ¿no? Digamos, escribir para no morir, de alguna manera. Claro, claro, pero yo lo que admiro es que vos en todo este tiempo, con estos dos años de cambio, de situación, de encierro, la creatividad no paró, y estuviste ligado al cine, estuviste ligado al rock, estuviste ligado a la fotografía y la escritura, el abanico de, digamos, la apertura mental y visual y creativa en vos es riquísima, Maxi. Te agradezco, Leti. Sí, no solamente no paró por estos dos años, sino que se incrementó. Yo encontré un grandísimo estímulo. Nosotros, quienes creamos, quienes escribimos, el silencio es oro y el tiempo, el tiempo con el que contamos en el día a día es mucho más. A veces, quienes, como es mi caso, no hacemos de la escritura nuestro medio de vida, no siempre tenemos la flexibilidad de tiempos como para dedicar a nuestra obra y en este tiempo que ocurrió de tanto meterse para adentro fue casi como una especie de retiro creativo para mí o intenté tomármelo así y, digamos, fue una cuestión muy espontánea porque mi curiosidad es infinita, mi inquietud es infinita y de alguna manera siempre voy a encontrar el estímulo y el empuje como para no quedarme en mi zona de confort y voy a tratar de seguir buscando rebasar esas fronteras, ¿no? De alguna manera es tanto lo que me es tanto lo que me inquieta indagar que es como vos decís, ¿no? Digamos, diversificándome en esta versatilidad que podés ver en mí, yo también yo también te agradezco y es lo que es lo que intento de alguna manera, ¿no? Nunca quedarme quieto, digamos, el cine, la música, la fotografía, la poesía, digamos, ¿por qué nos tendríamos que encasillar como artistas o como escritores? Me parece mucho más válido buscar justamente conquistar esos territorios, ¿no? Y es un viaje también obviamente de grandísimo aprendizaje. Yo creo que no me hubiera imaginado desde hace algunos años a esta parte poder estar hoy diciéndote que voy a editar mi primer libro de poesía, ¿no? La verdad que es muy reconfortante en ese sentido. Maxi, ¿vos nos podés regalar alguna prosa de este libro? Es que no me la acuerdo de memoria. Porque acá se rescato una partecita, ¿no? Eso que dice el hilo que conduce la conciencia y la flecha del tiempo. Sí. Me encantó, me pareció así como justamente como muy punzante y muy de este tiempo, ¿no? De pensar en eso que vos decimos, el examen de conciencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Cómo fue eso? Meternos para adentro y encontrarnos con todas nuestras luces y nuestras oscuridades y, bueno, y seguir y avanzar al futuro que también es incierto. Bueno, muchas gracias por la lectura, por la cita y por la interpretación que es perfecta, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No puedo decir nada más. No, no, la verdad, viste que lo leí y dije, no, Maxi, yo quiero este libro porque es como que me recontra llegó y es más, si vos me permitís, vamos a ir tomando y leyendo en el programa el texto porque me encantaron. Por favor, pero todo tuyo y si tenés ahí alguna otra dando vueltas dale nomás porque yo no me acuerdo francamente de lo que escribo pero lo firmo, firmo lo que escribo y mirá, ¿qué te iba a decir? Hay textos muy duros de leer en el libro, hay textos que obviamente tienen que ver, no todos hablan de, quiero aclarar, no todos hablan de esta cuestión de la pandemia que vivimos que fue tan trágica, tan catastrófica para muchos de todos nosotros y bueno, quien más quien menos la hemos sufrido en nuestra piel y no solamente atraviesa eso, hay otras temáticas que son quizás mucho más íntimas y personales que mi percepción del mundo exterior pero hay una necesidad si te diría que es el el hilo que tensa de principio a fin todo el libro y que unifica la mirada de alguna manera este digamos este esta 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 incertidumbre que tenemos siempre ¿no? de de qué hacer con nuestro tiempo y hacer con nuestro tiempo de vida finito que tiene un principio y un fin y justamente una acción ¿sí? un cuerpo en acción y un cuerpo y un pensamiento en acción que tienen que ser consecuentes con nuestros actos y con nuestra conciencia ¿verdad? por eso el texto que eligió María Celeste que lo eligió ella fue absolutamente revelador al respecto de la motivación del libro por completo claro es como que te conoce bastante si me conoce desde antes ya por supuesto sí bueno y vamos a hablar porque el otro libro es distinto pero bueno me inquieto también porque es como que te metiste con el deporte ¿no? hombres, mitos y legendas íconos afroamericanos del deporte ¿cómo fue que fuiste por ese lado? sí antes de contestarte no quiero quedarme rengo el libro tiene tiene un par que lo prologa además de María Celeste Miguel Ángel Cáceres García desde España un gran amigo divulgador cultural colega ha sabido interpretar también las motivaciones de este libro y ambos han dejado sus comentarios preliminares en él esta serie de libros que estoy presentando y que vengo a charlar contigo hoy quiero también agradecer a la imprenta Servicop de aquí de la ciudad de la plata ha sido mi primer trabajo con ellos ya estamos teniendo una serie de proyectos en paralelo muy muy interesantes este bueno uno de ellos es el gabinete de colección que hablamos también a fin de año pasado sí y bueno ahora estos libros así que gracias este ya vas a ver la hermosura que son esos objetos en físico en tus manos este gracias al trabajo de la gente de Servicop tan gentilmente tan amorosamente el libro Hombres, Mitos y Leyendas mirá sí también un territorio inexplorado en cuanto a mi camino literario pero que pero no me es ajeno el periodismo deportivo ajá sí deportivo pero ahí mezclas todo ¿no? el ser humano el deportista en su contexto social político histórico sí así que no es porque también estuve le diciendo no es que es un libro sobre talentosos deportistas deportistas o biografías sino que te metes más en el contexto de cada uno en su momento claro exactamente yo soy un ávido consumidor de deportes te puedo decir que me he pasado la vida viendo partidos peleas memorizando estadísticas soy un gran estudioso de la historia de los deportes de los deportes y luego pude llevar mi mi este ímpetu que te digo pude llevarlo a mi profesión ¿no? y abordando el periodismo deportivo digamos un poco relegado en mi trayectoria por el lugar que ocupó y que sigue ocupando el periodismo cultural siempre fue una cuenta pendiente pero no en el mal sentido no era algo que me pesara simplemente era algo que no había llegado y las cosas los episodios los tramos que aborde tu trayectoria tu carrera llegan solos te aseguro a veces son los menos buscados como este libro mira este libro la semillita original de este libro fueron una serie de ensayos que me tocó escribir acerca de de unas cuestiones deportivas en su contexto social que justamente habían sido referenciadas por unos contenidos en formato documental a medida que el cuerpo de trabajo en el ensayo en la investigación fue tomando forma como siempre nos ocurre a los escritores vemos por anticipado un próximo libro y dije que interesante sería y estoy contestando tu pregunta tomando el título en inglés está el dicho The Man The Myth The Legend el hombre el mito la leyenda bueno yo creo que detrás de estas hazañas deportivas y no quedándome en en el mero hecho de la hazaña que no es poca cosa ¿no? investigar la trascendencia de estas figuras bañadas de gloria a veces tanto de gloria como de tragedia también a veces no siendo dueñas del justo reconocimiento en su tiempo teniendo que atravesar un tiempo de olvido para ser recordadas estas historias de sangre sudor y lágrimas vertebradas por el contexto social y político y por qué bueno evidentemente el subtítulo del libro ¿no? íconos afroamericanos del deporte qué significó ser deportista afroamericano qué significó ser un afroamericano en Estados Unidos ¿no? atravesado por la segregación social entonces lo que hago yo paralelamente al al abordaje a la disciplina deportiva en espejo es un es un estudio histórico y social desde comienzos del siglo XX ¿no? cuando suponte un un ciudadano afroamericano no podía contraer una relación vincular con una mujer blanca o bueno de público conocimiento es el tema del transporte público o de la hotelería o de la gastronomía este ir de allí a las leyes de Jim Crow ir de allí a los grandes éxodos ¿no? este a los grandes éxodos negros a las ciudades capitales bueno ¿y cómo impacta esto en el deporte cuando por ejemplo un deportista de color no podía medirse con un deportista blanco equivale signo igual a que no podía tener igual este mérito en competir por la corona mundial ¿no? ¿y qué ocurre con los jugadores de básquet cuando nace la asociación de baloncesto norteamericana luego conocida como NBA con el tema de la integración de los quintetos titulares ¿no? y la primacía blanca bueno todo esto es lo que yo hago digamos este un análisis pormenorizado acerca de ciertas figuras que se convirtieron en paradigmas justamente porque se animaron a desafiar la 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 segregación ¿no? este sí digamos eran héroes en la en la cancha y eran héroes en su vida porque eran valientes y tenían coraje para para enfrentarse ¿no? a todo lo que el coraje y la valentía de desafiar un sistema de desafiar estas leyes anquilosadas ¿no? este el oprobio de la segregación de la xenofobia realmente el ser humano ha cometido actos terribles y lo sigue cometiendo y si bien muchas barreras han cedido afortunadamente todavía queda tramo por 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 conquistar no nos olvidemos de los hechos terribles de los de las causas de abuso policial que ocurrieron hace muy poquito este entonces lo que hago es justamente centrarme en esos paradigmas que fueron parteaguas ¿no? que fueron digamos íconos de sus de sus respectivas generaciones y el camino que alumbraba a las siguientes ¿no? en el básquet bueno Bill Russell Michael Jordan Magic Johnson Karim Abdul-Jabbar en el boxeo lo que fue digamos la figura epítome de Mohammed Ali en los 60 ¿no? yo te hablaba de hace poquito de lo que ocurría hace poquito en la charla de lo que ocurría a comienzos del siglo XX bueno una figura como Jack Johnson ¿no? o como Joey Lewis desafiando la supremacía blanca así que bueno de allí hasta nuestros días este esa es la intención del libro sí y me pareció bueno interesante también ¿no? que estás presentando dos libros que a lo mejor son distintos pero como vos decís está siempre el tema de lo humano de lo social de todo lo que nos va involucrando como seres sociales justamente y me parece interesante esto ¿no? porque hay mucha gente que ha seguido a toda esta gente a estos deportistas pero capaz que no conocen bien toda esta historia que vos estás hablando de lucha social no evidentemente hay hay historias de superación hay historias de tenacidad de resiliencia trama el libro también vínculos con el cine porque el cine o bien ha recreado mediante la ficción o bien ha documentado los hechos históricos ocurridos entonces hay también este también mucho 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 tránsito del cine en el libro o reinterpretaciones de la propia literatura ¿no? digamos o sea el ahí se forma un triángulo muy prodigioso muy fértil ¿no? la literatura el cine y los deportes digamos es un ente con vida propia pero por supuesto está bien lo que decís relacionando ambos libros algo que por ahí yo no había observado tanto hasta ahora que te escucho o me escucho comentándolo y sí evidentemente digamos diría Ortega es el hombre y sus circunstancias ¿no? de alguna manera evidentemente atrás de atrás de las hazañas o de los hechos de las conquistas está digamos el determinante factor social digamos en esas coordenadas históricas sociales políticas culturales que fueron un quiebre para el siglo XX bueno de alguna manera se necesitaba la valentía la persistencia y la lucha sobrehumana de estos grandes bueno para conseguir lo que consiguieron ¿no? pero justamente la conquista deportiva excede allí también el libro se pone a reflexionar yo me pongo a reflexionar acerca de lo que implica ser una estrella ¿no? y acerca de lo que digamos la formación del mito la formación del mito deportivo y lo que culturalmente implica ¿no? de alguna forma son figuras que terminan excediendo la disciplina que practican y se convierten también en referentes culturales generacionales como un Jordan como un Lebron James como un Kobe Bryant como un Mohammed Ali ¿no? son personalidades muy fuertes cuyo ejemplo se termina convirtiendo bueno en una filosofía en un modo de vida que excede justamente la práctica por eso son un ejemplo a seguir y más si lo toma el cine porque ahí también es donde lo masifica porque al que no le interesa el deporte a lo mejor por el cine conocieron a estas estresas y también toda esa admiración lo que vos planteas ¿no? después de en la mochila de llevar ese rol de ser estresa sí y también bueno lo que ocurre hablando del fenómeno globalizado las últimas cuatro personalidades que te nombré de alguna manera Brian Lebron James Michael Jordan y Ali digamos estamos hablando de que el deporte la propia disciplina el baloncesto el boxeo no fue lo mismo después de ellos de alguna manera llegan a un mundo en donde el deporte como mercancía en un mundo globalizado de cara a la era de la televisión o aquí ya en el nuevo milenio en plena era digital ¿no? de alguna manera esas estrellas también tienen un nivel de llegada y un poder de consonancia mucho mayor justamente y si integramos a la ecuación el cine como medio masivo bueno digamos este se multiplica lo que estoy queriendo explicar ¿no? se explica solo bueno Maxi esto está por salir no salía todavía ¿no? ya sale es inminente en la última semana de abril llegan los libros o sea la semana que viene quiero agradecer también a los prologuistas de este segundo libro de hombres mitos y leyendas que son nada más y nada menos que dos colegas y amigos que son también muy buenos amantes de los deportes que son Carlos Zavalle y Carlos Pérez de Villarreal dos excelentes escritores respectivamente y los libros ya te digo llegan gracias al trabajo de la imprenta Servicop y te digo algo Leti para enorme alegría también un premio que no no hubiera pensado merecer van a estar en la feria internacional del libro buenísimo bueno merecido también me imagino que estás feliz re feliz a partir del 26 de abril así que bueno ahora dentro de poquito estamos celebrando el día internacional del libro justamente y bueno a partir del 26 Dios mediante si llega todo a tiempo van a estar allí y yo voy a estar el domingo 15 de mayo firmando algunos ejemplares así en el pabellón que lindo qué lindo Maxi qué lindo poder compartir acá en este espacio también todo esto porque nos sentimos como parte también como siempre lo estamos difundiendo todas tus actividades y la gente que esté interesada en poder tener estos libros acá en Pehuajó por supuesto que son parte mirá te lo digo por enésima vez desde que hablamos sin medios como el tuyo tan copados como tu programa y como tu persona tan generosa la verdad que nuestra tarea como escritores se dificultaría muchísimo más porque desde la autogestión es vital estos espacios con estos espacios de difusión respiramos te lo aseguro cómo pueden acceder al material me decís Pehuajó mirá se meten en mi página web maximilianocurcio.com allí van a encontrar una pestaña que se llama novedades literarias clickeando allí van a encontrar uno a uno desglosados estos dos libros de los cuales hemos conversado hoy y van a encontrar un formulario un formulario de inscripción anotándose allí bueno hay envíos hacia el interior hacia cualquier punto así que es muy sencillito poder acceder a ellos o por supuesto si lo prefieren a través de la imprenta Servicop y su tienda online por supuesto también absolutamente válido buenísimo buenísimo en ambas versiones papel y digital sí sí pero el de fotografía y este último que hablamos hoy el de espera que busco el título esto lo estoy escribiendo mañana esto lo estoy escribiendo mañana yo lo quiero tener en formato físico los vas a tener en formato físico prometido sí 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 bueno Maxi toda la suerte y como siempre digo seguramente un par de meses vamos a estar charlando de otro de tus hijos yo creo que sí yo creo que sí este porque sigo sigo con 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 criaturas a punto de venir al mundo este y ya mira ni yo me creo las pausas y los recreos que me que me prometo que me voy a tomar ni yo me los creo así que bueno este creo que prontito espero firmemente que podamos seguir hablando acerca de nuevos libros claro que sí bueno Maxi muchas gracias por charlar con nosotros por aprovechar este espacio que siempre está abierto para para tu para promover todo lo que haces y bueno y ojalá que que la historia del libro que explote y que que puedas difundir y que que llegan muchos lugares toda tu obra gracias gracias Leti sos muy muy amable te mando un grandísimo abrazo a vos y a toda tu audiencia gracias nuevamente agradecido estamos nosotros acá porque nos encanta poder charlar con gente así que siempre está creando y que siempre está buscando y nos parece súper positivo y que creo que poder generar estos espacios y que y promover y entusiasmar a la gente para que se ponga a crear que se ponga a investigar que se ponga a leer un libro es fundamental es el rol nuestro si de alguna manera yo te agradezco y también los buenos deseos son son un gran impulso para para aprovechar esta aventura que digamos no es sencillo no es sencillo la tarea que nos toca como como escritores como divulgadores en este mundo de hoy no con el lugar que ocupa la cultura a veces lamentablemente demasiado relegada pero es nuestro deber como escritores justamente impulsar innovar motivar este así que de alguna manera este también allí estamos colocando nuestra semillita en este mundo y es nuestra misión así que por ello seguimos adelante te agradezco muchísimo que puedas verlo así también no la verdad que sí y como digo sí está relegada a la cultura pero por algún lado viste como que por alguna hendidura aparece siempre hay lugar la resistencia la resistencia la resistencia siempre siempre Maxi te mando un abrazo y un placer hablar con vos fuerte abrazo Leti muchísimas gracias placer es mío hasta luego chau chau